Estas son algunas recomendaciones para el inicio de clases. Pueden anticipar cómo va a ser la escuela con algunos juegos de roles, por ejemplo, jugando a la maestra y a los alumnos. Así podrán practicar algunas cosas como sentarse en círculo, la hora de la lonchera, levantar la mano para hablar, etc. Está bien anticipar y prepararnos para este cambio, pero evita mencionarlo demasiado o utilizar frases como ¡Uy, ya se acerca el primer día! Quizás otras cosas que puedan causar ansiedad. Evita a toda costa utilizar la escuela o el inicio de clases como estrategia para corregir comportamientos. ¿A qué me refiero con esto? ¡Ah, no! Eso no hace un niño que ya va al primer grado. ¡Uy, yo creo que no está listo para el kinder! Pregúntale cómo se siente. Pregúntale si tiene dudas. Muchas veces el miedo nace de ideas erróneas sobre cómo es la escuela. Reafirma sus emociones y con mucha tranquilidad explícale cómo es. Puedes practicar algunas habilidades de autonomía como abotonarse, subirse la cremallera, amarrarse los pasadores, pero si ves que no está listo para hacer estas cosas, dale algunas alternativas como usar zapatillas con pega-pega o quizás pantalones con elástico. Planea una o varias visitas a la escuela, que conozca su salón, el lugar de juegos, algunos de los lugares donde van a hacer sus clases. Si es que no es un lugar totalmente desconocido, va a haber mucho menos ansiedad. De ser posible, escojan alguno de los útiles juntos a la hora de comprar. Esto le va a dar más emoción para usarlos. La noche anterior al primer día, alisten todo juntos, la mochila, la lonchera, la ropa que va a usar al día siguiente y eviten estar apurados ese día. No quieren llegar a la escuela apresurados. Puedes ver estas recomendaciones con más detalle en mi canal de YouTube en el video que se llama Primer Día de Escuela. Si te gustó, compártelo. Gracias.